Carpe, grai, youtube, 7, 5 minutos, 12 de, avanzar, reproducción, ¿Quieres que inicie la investigación? Pantalla con fremón, botón, pantalla, fals, ocultar, escándalo más, no solo son más, y me puedo olvidar de la gobernatura. Por favor, Fernanda, ya bájale. Eliseo, échame una mano con tu madre. Eliseo, por favor, no permitas que Diego destruya tu carrera. Diego es mi hermano, mamá. ¿Y de cuándo acá él le ha importado eso? Parece que se entretiene haciéndonos daño. Es la única explicación que le veo a todo esto. Está confundido. Eliseo, tú te has dado cuenta que todo este escándalo podría arruinar tu carrera política. Hemos hecho mucho esfuerzo para que seas presidente municipal. No podemos permitir que todo se vaya por la borda por culpa de tu hermano. Tienes que entregar a Diego a la policía. ¿Qué fue? ¿Qué hizo de comer, Lupita? Pues te hice caldito de pollo bien picoso como te gusta. A su madre, qué rico, pero voy a llevar un bañito porque... ¿Qué huevo? Perro mojado, ¿no? No, hueles a vieja. Y con esa gente que traes... Pues sigo igualando a Gedeón, no me tengo que bañar. ¡Ey! ¡Coman, compitas! ¡No me esperen! ¡Ahí vengo, aprovecho! Perdóname, mi amor. No creí que tu papá fuera capaz de hacer algo así. Tengo mucho miedo, mami. Tengo mucho miedo. Ya, mi amor, ya. Todo va a estar bien, mi hija. ¿Qué? Todo va a estar bien. ¿Qué? ¿Se murió loco? Sí, se murió loco, pero no va a volver a ser. Tengo un plan. Escúchame. Necesito que hagan una maleta. Nos vamos a ir. Hacele. Dos, tío. Ya está más tranquila, Amanda. Es nada más todo lo que provocó, Chabela. ¿Cuándo en mi vida le había levantado la mano a mi hija? No, nunca. Nunca fue mi culpa. Lo siento mucho. Pues yo quiero llevar la fiesta en paz, pero usted no más. Pues no coopera. Te prometo que no te voy a volver a hacer enojar, no va a volver a suceder. Voy a cambiarte, lo juro. Y a usted y a mis hijos, pero los quiero mucho, los amo. Ustedes son todo para mí. Yo sé, mi amor. Yo lo sé. Oiga, me habló su doctor, el que la trató. Y no se trago el cuento de que usted se desmayó, Chabela. Sí, además, pues, sigue necio. Y que quiere levantar la denuncia. Mira, no le dije nada, te lo juro por nuestros hijos. No le dije nada, nada. Le creo, Chabela. Le creo. Pero voy a hablar con ese fulano. No le dije nada, 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 no le dije nada. Falsa identidad 3 y 58 Mi amor No me vuelvas a decir así ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó amor? Si es que yo no he hecho nada Cállate Sí, mi amor Yo no he hecho nada ¿Me diste la cara de imbécil? ¿Estuviste con el estúpido de Diego hoy? ¿Cuántas otras veces has estado con él? No, no, yo que no No, no No, no No, 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 no No, 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 no tengo una explicación ¿Qué le vas a explicar? Que lo que pasa es que él me va a hablar Él iba a usar de mí Él me dio obligada Yo no sabía qué hacer Te lo juro Te lo juro amor Te lo juro créeme Sí Sí No, mi amor No, mi amor ¿Tiene ninguna cara de imbécil? No, esa más Ese tema de satisfacción No lo tenías nunca conmigo ¿Qué vas a decir así? ¿Esto? Se soluciona de dos maneras Una, que me muera yo Cosa que no va a suceder La segunda, que te mueras tú Cosa que sí va a pasar ¡No, no! 5 y 26 de 5 y 30